Esta nueva serie se titula la futura invasión islámica. La futura invasión islámica. Abran sus Biblias, los que la trajeron, que son los que se van a ir en el rapto. En el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 38 y 39. La Biblia contiene muchas profecías acerca de los últimos tiempos. Y es importante recordar por el gran antisemitismo que ya pudimos explicar en la serie anterior, el caos en el Medio Oriente, como este antisemitismo se ha propagado en el mundo de una forma como jamás en la historia lo había habido. Pero hay una profecía en particular que capta toda nuestra atención, porque es la profecía que más detalles describe el Espíritu Santo acerca de la próxima guerra o después las guerras que van a venir, que será la Tercera Guerra Mundial. Es el relato de una invasión futura a la nación de Israel. Dirigida, dice la Biblia en el capítulo 38, del norte de Israel. Hay mucha controversia todavía acerca del norte, si es Turquía, si es Irán. Otros dicen también que puede ser la misma Rusia actual. Y el líder de esta gran coalición islámica, porque van a ser puras naciones islámicas, esto es muy importante, musulmanas, las que finalmente se van a encontrar en la última guerra de la historia humana. ¿Qué quiero decir? Que la Biblia nos dice claramente que el final de la historia va a haber un choque entre el oriente y entre el occidente. Va a ser un choque cultural de tradiciones, de religiones, de política, etcétera, etcétera. Y este choque va a ser precisamente de las naciones islámicas. O sea, que cuando Jesucristo venga en su segunda venida, las naciones contra las cuales Dios, Cristo va a pelear, van a ser puras naciones islámicas. Esto nos da una luz grandísima, porque podemos ver ahorita la infiltración impresionante del islám en el mundo. Ya es el islám la religión más grande que existe en el planeta Tierra. El islám tiene una ley que se llama la ley sharia, o sharia, que impele a la fuerza que una persona que no sea musulmán muera. Los musulmanes en el libro del Corán tienen la designación de llamarse mártires si matan a un judío, porque es una religión de muerte. Nosotros en el occidente amamos la vida. Entonces a ellos se les promete, tú ponte bombas y comete un acto suicida en un camión, en un edificio, lo que sea, y te van a estar esperando 72 vírgenes en el cielo. O sea, le vas a ganar a Jeffrey Epstein. Ya saben de quién hablo, ¿verdad? Esta profecía de Ezequiel 38, 39, fue escrita hace 2,600 años y a la cual también se le llama la batalla de Gog y de Magog. Después del 11 de septiembre del año 2001, a las Torres Gemelas por 19 musulmanes radicales que se subieron en cuatro aviones comerciales y se dirigieron a las Torres Gemelas de Nueva York, otro al Pentágono, otro cayó en Pensilvania, gracias a Dios los tripulantes, impidieron que aterrizara, más bien que se estrellara contra la Casa Blanca y ese fue el que detuvieron los tripulantes y el otro en el Pentágono. En ese tiempo el presidente de Estados Unidos se llamaba George Bush y cuando él vio que Estados Unidos era infiltrado de afuera por musulmanes y que habían violado todas las leyes de los sensores que tenían, la protección que tenían y haber tomado cuatro aviones comerciales y haberlos dirigido para matar a más de tres mil personas en Nueva York, inició lo que se llamó la guerra contra el terrorismo. El terrorismo, siempre ha habido ataques terroristas, pero de una vez, cada cuatro meses, cada año, cada cinco años, etcétera, etcétera. Pero el terrorismo inicia con un hombre llamado Yasser Arafat. Yasser Arafat se le considera el terrorista más grande del siglo XX y Yasser Arafat fundó una organización que se llamó la Organización para la Liberación de Palestina, 1972-77 más o menos, cuando las naciones árabes descubrieron después de cuatro guerras que trataron de destruir, exterminar al pueblo de Israel, no pudieron. La guerra de 1948, cuando se independizó Israel, 1956, 1967, la guerra de los seis días, 1973, la guerra de Yom Kippur. Entonces, los árabes dijeron, somos casi cuatro o cinco veces más grandes que esta pobre nación de Israel y no podemos con ellos. Entonces, ¿realmente el Dios Jehová que ellos dicen será más grande que Alá, nuestro Dios? Entonces, Arafat planeó, desarrolló una organización, la Organización para la Liberación de Palestina, donde iban a dedicarse ahora a entrenar grupos de cinco, diez, veinte, cincuenta personas. Ahora, cada grupo tiene casi diez mil, quince mil soldados terroristas. Gente para que pudieran atacar a Israel, a la embajada de Argentina, a la embajada de Irak, a la embajada de Estados Unidos, que comenzaron a provocar el terror en el mundo entero, en España, etcétera, etcétera, con pequeños grupos de personas entrenadas, todas, todas en Irán. Irán es el protagonista número uno en el mundo financiador y sostenedor del terrorismo internacional. La nación de Irán, no el pueblo de Irán. Siempre diferenciemos entre el gobierno y el pueblo, porque el pueblo de Irán es un pueblo precioso, el pueblo de Israel es un pueblo precioso, el pueblo de Venezuela es un pueblo precioso, son los gobiernos. Porque Irán, en 1935, pues se llamaba Persia. Y si vienes a la Biblia cuando veas Persia, es Irán. En 1935 se le cambia el nombre cuando derrocaron al Shah de Irán a la República de Irán. En 1979 le volvieron a cambiar el nombre a la República Islámica del Irán por el Ayatollah Khomeini. Y ahora Irán es una nación gobernada no por el gobierno civil o federal, sino por un grupo religioso que se llaman los Ayatollahs, que son verdaderamente una mafia de asesinos. Líbano, otra nación que ya el gobierno no existe, hay un grupo en el Líbano que controla al gobierno, que se llama Hezbollah, que también fue entrenado por Irán. Jamás, el que el 7 de octubre pasado invadió a Israel, fueron entrenados en Irán. Los UTIs de Yemen, que ahorita están bombardeando la península pérsica, el mar que está en medio para evitar el transporte del comercio y del petróleo en un 25%, ahorita ellos también son financiados también por Irán. Entonces, todos estos grupos terroristas tienen solamente una sola meta, un solo objetivo, exterminar el Estado de Israel y matar al mayor número de judíos que ellos puedan matar. Por mucho que se haya tratado de presentar al Islam de una forma positiva, no, pues realmente mira, el Islam tiene unas cosas buenas y unas malas, junto con su historia y con su enseñanza, cuando tú comienzas a leer la historia de Mahoma, que se fundó 600 años después de Cristo. O sea, 600 años después de Cristo muere, Mahoma funda el Islam y pone como base del Islam la Meca en Arabia Saudita, que es el lugar más sagrado de los musulmanes. Entonces, no es posible esconder la realidad de esta religión maligna, el islamismo radical especialmente hostil hacia el judaísmo y hacia nosotros los cristianos. La base de la Constitución de Yasser Arafat, la Organización para la Liberación de Palestina, la base del Islam en las dos constituciones, tanto en el Corán como en la fundación de Yasser Arafat, la base de estas dos declaraciones es exterminar la nación de Israel y matar a los judíos. No la han cambiado. Entonces, Israel a darse cuenta, ¿verdad? Oye, tenemos aquí a nuestros vecinos que nos quieren matar. Pues les dieron tantas cosas que he explicado en la serie anterior y han llegado a una conclusión, ¿verdad? Que nunca, nunca, nunca podrán vivir juntos. Porque a ellos, ellos aman la muerte, ellos creen que son héroes y ellos, dice en el Corán, es importante eliminar a todos los infieles. La palabra infiel está designando a judíos y a cristianos. Y cualquiera que no quiera esto, ¿verdad? Lo decapitamos, porque la decapitación es el arma que usan en la pena de muerte en el Islam. Sin embargo, a pesar de que actualmente estamos contemplando, ¿verdad? Que la mayoría de los ataques terroristas en el mundo provienen de los musulmanes, no hay nadie, nadie que nos pueda decir claramente, realmente, de qué forma actuará el Islam en los últimos días y de qué forma terminará. Solo este libro que tengo en mis manos, que se llama La Biblia, hace 2.600 años profetizó que la Tercera Guerra Mundial sería entre el mundo oriental islámico en contra de las naciones del occidente. A la luz de estos acontecimientos, la invasión actual de hace algunos años contra Ucrania, la unión, la alianza que acaba de hacerse Rusia con China, con Irán, con Turquía y con Arabia Saudita, la invasión a Israel por el grupo terrorista de Hamas, la futura caída amenazada de Estados Unidos tal vez este año, la creación de más grupos terroristas por Irán, ha creado de máxima importancia todos estos eventos que nosotros pongamos atención, santos de Dios. Tenemos ya que despertar, ¿qué está pasando en el mundo? No, pues tu información, ¿de dónde la tienes? De lo que oigo en CNN, de lo que oigo en la estación de la... de lo que oigo en la charrita del cuadrante. Y vemos que la información que el mundo tiene a nuestro alrededor no es una información fideígma, veraz, realista, porque proviene de los medios de comunicación que controla Satanás. Efesios 2, del 1 al 3. El príncipe de la potestad del aire. Satanás controla, ¿verdad? Todas las estaciones, las vibraciones, microondas, todo aquello que es invisible a nuestro alrededor, pero aquí, aquí está ahorita, aquí está pasando el FM, la frecuencia de la AM, y aunque no veamos todas estas cosas, aquí están junto a nosotros. Los microondas, mi celular, si me acuesto cerca de él, todas las cosas que están entrando a mi celular atraviesan mi cerebro y llegan a mi celular. Por eso, nunca duermas cerca de tu celular y nunca te pongas un celular en el lado del corazón. Yo he visto cantidad de personas que guardan el celular del lado del corazón. Y acuérdate que la frecuencia del celular entra y afecta tu vida cardíaca. Es el mundo de las frecuencias que también la gente no ha entendido que es real. Veamos, pues, algunas advertencias rápidamente en Mateo 16, que ya desde hace mucho tiempo el Señor Jesucristo exhortó a los fariseos y a los líderes religiosos de su tiempo vinieron los fariseos Mateo 16 y los saduceos para atentarle y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo cuando anochece dicen buen tiempo pues porque el cielo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado, hipócritas que saben distinguir saben distinguir el aspecto del cielo más las señales de que Dios nos manda aunque no sabemos el día ni la hora ni los tiempos exactos de cuando se cumple esta profecía o aquella profecía hay señales en el tiempo a nuestro alrededor que nos indican claramente sin ningún lugar a dudas que el mundo ha llegado al final de su historia. No saben distinguir las señales de los tiempos no pueden generación mala y adúltera demanda señal pero señal no les será dada sino la señal del profeta de Jonás veamos la primera carta a los tesalonicenses capítulo 5 otra advertencia que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica primera de Tesalonicenses 5 y dice Pablo vean ustedes la relación y las secuencias de que impresionante es la Biblia como todo se conjuga todo como eslabones que se hace una cadena cuando los ponemos juntos acerca de los tiempos y las ocasiones pero acerca de los tiempos y de las ocasiones apúntalo antes en tu Biblia la palabra tiempos es la palabra kronos en griego kronos con ch de ahí viene la palabra cronológico o cronología acerca de los de la cronología o sea del orden en la que los acontecimientos van sucediéndose y de las ocasiones la palabra ocasiones es kairos explico esto porque es importante la cronología del 2024 yo tengo en mi casa como todos nosotros tenemos un calendario y en la cronología tengo yo un viaje este fin de semana donde voy a ir la semana que entra esta invitación este seminario entonces tengo cronológicamente ordenada lo más que puedo mi agenda pero el día de mi cumpleaños es mi kairos es un día especial el día de thanksgiving en Estados Unidos es un día especial el día de la bandera es un día especial el día del cumpleaños de tu esposa todos estos especiales se llaman kairos o sea son días exactos o fechas exactas que tú celebras vamos a entender acerca de la forma como los acontecimientos se van a desarrollar dice el apóstol Pablo y de las ocasiones y de los puntos o las semanas en que van a suceder no tiene necesidad hermanos de que yo les escriba o sea los discípulos de Cristo Mateo 24 Marcos 13 Lucas 21 Cristo les habló claramente cronológicamente vendrán guerras rumores de guerras hermano contra hermano pestes hambres levantará nación contra nación el amor de muchos se enfriará Cristo cronológicamente nos pintó un panorama cronológico de lo que va a suceder en el mundo hace dos mil años y Pablo dice a continuación pero ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche o sea esta iglesia de tesalónica creían que estaban en el día del Señor que es el día del Señor todos ustedes son estudiantes de la Biblia el día del Señor es el tiempo de la gran tribulación es el tiempo de la ira de Dios siempre que veas en el Antiguo Testamento el día de Jehová el día de la ira este es el día como dicen Ezequiel 38-39 es el tiempo final de la tribulación del anticristo y del mundo todos los tesalonicenses creían que se encontraban ya en la tribulación entonces dice el apóstol Pablo usted no tiene necesidad de que yo les escriba en el sentido de que saben ustedes perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina aquí les da la primera señal de cuando comienza la gran tribulación que dijo Mateo 24-15 el Señor Jesucristo cuando vean ustedes la abominación desoladora Mateo 24-15 que es el anticristo entrando al templo que es a los tres años y medio de la tribulación huyan a los montes los que están en Judea huyan ¿por qué Judea? Judea es la antigua Cisjordania donde está Samaria y Judea que es donde está ahorita y los judíos permitieron que los palestinos vivieran ahí y también hay judíos viviendo ahí que interesante que Jesús haya dicho cuando vea la abominación desoladora a los judíos huyan porque los judíos que están en Judea van a ser los primeros en ser perseguidos que increíble verdad que ya Cristo se había adelantado a una región geográfica específica donde comenzaría la persecución del anticristo entonces Cristo estaba diciéndoles que en ese momento iban a huir pero porque dice paz y seguridad porque cuando el anticristo entre al mundo entra con la bandera de la paz y la seguridad el mundo necesita paz los judíos van a correr con el anticristo si, si como los pudiste la gallina nos metemos bajo de tus alas cuídanos protégenos y el anticristo será un personaje sígueme con cuidado en el medio oriente que tenga el respeto la autoridad y el poder de poder de que todas las naciones árabes y musulmanas lo respeten y crean que él es el líder que estaban esperando el Madí entonces cuando este hombre con tanto poder y tanto los judíos no se van a secar a cualquiera y decirle oye protégenos pero él tendrá tanta autoridad y tanto poder que los judíos van a creer que él los puede proteger en un contrato de siete años que va a violar a los tres años y medio desde luego cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción mas ustedes hermanos vean ustedes que ahora cambia y ahora no dice ustedes saben que vendrá como ladrón y cuando digan cuando digan quien el mundo cuando el mundo diga paz y seguridad pero ustedes ahora Pablo les habla a los cristianos entonces es importante ver los verbos y los pronombres en la Biblia mas ustedes hermanos no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón somos hijos de la luz y no somos hijos de la noche ni de las tinieblas por tanto no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios por el amor de Dios no te acuestes viendo la televisión bueno ya viste las noticias verdad y yo igual tengo que estar continuamente actualizado en todo lo que está pasando a través de noticias busco noticias sin censura yo no me guío por todo lo que oigo en CNN o por aquí por allá que es una bola de mentiras todas esas cosas pero al acostarnos acordémonos que a lo mejor no amanecemos que a lo mejor a las 12 te da un ataque al corazón y te mueres a lo mejor a las 3 de la mañana esa noche fue la última vez que Dios te dio y cuando despiertes te van a encontrar muerto en tu cama sabiendo la necesidad en el momento que vivimos de vivir cerca de Dios ya no durmamos como todo el mundo lo hace la televisión una serie de Netflix y se acuestan como si ni siquiera Dios existiera porque los que duermen de noche duermen los que se embriagan de noche se embriagan pero nosotros que somos del día seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor con la esperanza de salvación porque no nos ha puesto Dios para la ira aquí está la iglesia no atravesará la tribulación aquí no está hablando de una ira o de un enojo que durante mucho tiempo Dios puede tener aquí está hablando de la ira final no nos ha puesto Dios para la ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos vivamos juntamente con él por lo cual anímense unos a otros y edifíquense unos a otros así como lo hacen estas son buenas noticias nosotros no estamos esperando al anticristo oye hermano yo quisiera conocerlo dile a tu bolita que lo conozca también contigo a mí no me interesa conocer al anticristo si estamos esperando al anticristo estamos llenos de temor y que va a pasar y por allá no animémonos consolémonos unos a otros no vamos a estar ya aquí ya nos vamos adiós ahí te ves con el anticristo cuando quieras y en la segunda carta a los tesalonicenses la segunda carta capítulo 2 que es un pasaje muy controversial y lo veo ya muy claramente les dice Pablo a la misma iglesia acuérdense que en la primera carta les habló del rapto del arrebatamiento de la iglesia y ahora estos cabezones verdad de los tesalonicenses ya estaban con otra preocupación de que si iba a ser el rapto o primero la tribulación ya les explicó verdad que va no van a pasar la gran ira de Dios o la tribulación y aquí les explica con más detalles que va a suceder pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él esta palabra reunión ese pisonaje en el hebreo que significa en el tiempo en los que nos juntamos con Él en el aire de lo cual les explicó en la primera carta respecto a la venida y nuestra reunión con Él les rogamos hermanos que no se dejen mover fácilmente de vuestra manera de pensar ni se conturen por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el día que el día del Señor está cerca otra vez la tribulación nadie los engañe porque de ninguna manera y aquí les da más señales la tribulación no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con vosotros les decía y ahora esta es la clave o sea cuando el anticristo se manifieste viene entonces la tribulación pero ahora dice Pablo ustedes saben lo que lo detiene que está impidiendo que el anticristo surge en el mundo que está impidiendo que el anticristo surge en el mundo ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su vivido tiempo se manifieste porque ya está en acción el misterio de iniquidad solo que hay que al presente por segunda vez lo repite lo detiene quien es el que lo detiene el Espíritu Santo que quiere decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo habitado por el Espíritu Santo y cuando la iglesia sea sacada del mundo el Espíritu Santo va con nosotros no que el Espíritu Santo va a dejar de actuar él va a seguir actuando pero el momento que nosotros como fuerza restrictiva no somos la sal de la tierra ¿se acuerdan? Mateo 6 ¿qué es la sal? que impide la putrefacción de la carne mientras la iglesia está en el mundo de alguna manera estamos deteniendo que tanta maldad no se desboque como ya comenzó a desbocarse por la frialdad de la iglesia cristiana ya comenzó la apostasía entonces cuando desaparezcamos hagan de cuenta que se rompe la presa y el tsunami de maldad se viene el misterio de la rebelión el misterio de la iniquidad y entonces dice el versículo 8 entonces cuando el que lo detiene ya no lo detenga se manifestará aquel iniquo que es el anticristo por supuesto que también ante todas estas exhortaciones que nos hace la biblia va a haber grande oposición satánica para impedir que sepamos en qué tiempo nos encontramos muchas veces ustedes no saben los ataques que hemos recibido nosotros me han dicho como el hermano el duro si nomás habla de profecías nos quiere asustar a todos así me han criticado what si es que puras profecías para asustarnos y atemorizarnos dice una cosa dice en segunda de Pedro vendrán muchos burladores diciendo no es cierto siempre han sido las cosas iguales y la gente no entiende la gente no entiende que si Dios levanta hombres verdad porque no soy el único en el mundo en que hablamos acerca de los tiempos que vivimos examinamos los eventos que están pasando para alumbrar al pueblo de Dios es para abrirte los ojos y alegrarte no para infundir de temor para alegrarte señor gracias porque esto habla que mientras más oscuro esté el mundo más cerca estamos de estar contigo mejor me voy a aportar voy a hacer mejores obras voy a ser mejor esposo mejor esposa mejor hijo mejor hija voy a ser más honrado en mis negocios voy a concentrar mi mente en mi esposa ya no quiero ser un adulto pero voy a tirar la pornografía porque sé que se acerca se viene contra el mundo un tsunami impresionante oh señor quiero vivir bajo tu temor esto es lo que nos acerca a Dios el temor de Dios y no porque querramos asustarles pero tiene que haber oposición y tiene que haber gente hablando cosas que ni siquiera dicen lo que está lo que están diciendo muy bien ahora de acuerdo a esta profecía regresamos a Ezequiel 38 un líder llamado Gog invadirá a Israel unido a una gigantesca alianza islámica si esta afirmación la hubiéramos hecho hace 60 años habría parecido ridícula porque Israel no había regresado a su tierra bueno hace 75 años que regresó a Israel más o menos hace 75, 80 años hubiera parecido ridícula las profecías no se habían cumplido todavía sin Israel en su tierra quien iba a imaginarse que se iba a unir Rusia con China con Irán con que Turquía iba a salirse de la OTAN y anotar en salirse de la OTAN para unirse con Rusia porque aparece Turquía en esta profecía de Ezequiel junto con la nación que va a encabezar esta alianza por lo cual Turquía no puede seguir con la OTAN todo esto estaba escrito delante de nosotros la Biblia es la historia escrita por adelantado para que los que tengan ojos ven los que tengan oídos oigan pero muchos de ustedes tienen ojos y no quieren ver y oídos y no quieren oír no porque no sea la realidad sino porque no les conviene oír y ver lo que saben que puede cambiar sus vidas para el bien aman demasiado las tinieblas para rendirse a la cruz de Jesucristo de acuerdo a esta profecía verdad no se hubieran imaginado a 70 o 80 años iba a parecer ridícula porque durante 19 siglos el pueblo judío había estado esparcido por todo el mundo 19 siglos y durante la segunda guerra mundial los nazis se encargaron de que los judíos no regresaran a su tierra quien le metió estos pensamientos a Hitler Hitler no lo sabía pero Hitler de una manera absurda hablando de una forma coherente psicológica de una forma racional comienza a volverse contra un grupo de una etnia de judíos sin casa sin dinero sin ropa sin nación sin país y se olvida de Rusia se olvida de Inglaterra de Estados Unidos de Canadá que eran los enemigos y Hitler se vuelve contra este grupito insignificante con un odio con un odio por el hecho de ser judíos pero espérame tantito como puede haber un racismo tan grande de odiar a una persona como yo le he dicho oye porque yo es a los judíos porque es judío chale por eso los odias pregunte a una persona que Israel por aquí por allá oye porque uno odia es mejor a jamás porque uno es mejor a los terroristas porque es judío o sea simplemente por el hecho del judío lo vas a odiar simplemente por el hecho del judío han sufrido casi durante tres mil quinientos cuatro mil años por el hecho de ser judíos sin que la gente alcance a comprender todavía en el siglo 21 porque se odio en contra de este grupo racial porque es puro racismo entonces que hizo Satanás ay Dios mío me queda poco tiempo Apocalipsis 12 y a lo mejor regresan verdad porque ya y se mete a Hitler mátalos a todos extermínalos no pueden regresar a su tierra porque si regresan a su tierra comienza la cuenta regresiva de Dios y entonces van a cumplir las profecías de los últimos tiempos y sabré entonces que ya casi no hay oportunidad mía de destruir a este pueblo infeliz que he odiado desde que fue fundado por Abraham Isaac y Jacob y voy a envenenar todas las naciones durante toda la historia para que el faraón para que Herodes para que Amán para que Hitler para que todos los saquen de España y los saquen de Inglaterra y todos odien odien no a los árabes a los judíos y para que este odio pueda convertirse ahora en un antisemitismo que ha entrado a la misma iglesia cristiana ya dentro de la iglesia cristiana hay antisemitismo yo he encontrado me reservo el nombre líderes que yo creía que eran amigos míos que se han vuelto antisemitas y cuando quiero tener una conversación coherente racional con ellos porque los odias no me pueden contestar porque por la influencia de los medios masivos de las redes sociales que existen en el mundo de que ellos son los culpables de todos los males que pasa el mundo entonces esto viene con una fuerza como no nos imaginamos y dice Ezequiel 38 vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre pon tu rostro contra Gog me adelanto muchas cosas pero explico de una forma breve Gog es el nombre de un líder es el nombre de un capitán de un comandante de un zar de un césar de un jefe de la cabeza de un grupo de personas o de naciones la palabra Gog para que tengas no es el nombre de una ciudad no es el nombre de una nación es el nombre es un título para que puedas lo están apuntando Gog es un título como licenciado Carlos Hernández verdad su nombre su título es licenciado abogado dentista etcétera etcétera su nombre es Carlos Hernández entonces este es un título que Dios le da sin revelarnos el nombre nada más en Apocalipsis 13 sabemos que es el 666 o sea cuando sumemos el 666 en las letras sabrán los que están en la tribulación no nosotros que realmente es el anticristo porque ahora han surgido nombres su nombre Mijael Gorbachev que en 1991 cayó el comunismo y renunció a Rusia a la Unión Soviética Mijael Gorbachev le suma da el 666 decían que Barack Obama también da el 666 que el Papa Juan Pablo II también da el 666 entonces hay mucha confusión respecto a eso pero esto nada más lo sabrá la gente que esté en la tribulación entonces Gog es un título ahora bien a continuación dice pon tu rostro en tierra de Magog príncipe soberano de Mesequitual la palabra Magog en tierra de Magog este líder va a ser el principal jefe porque en el hebreo es pon tu rostro contra el líder contra el comandante en jefe de Magog Magog haga lo que nos interese es lo que se llamó la Anatolia busquen un diccionario en Wikipedia Anatolia y la Anatolia es la zona geográfica que abarca rápidamente después voy a profundizar en esto Turquía Armenia Siria Irak Kirquistán Kazakistán Urquistán y toda esa zona que se junta junto al Mar Caspio y al Mar Negro que es el que divide a Turquía de Ucrania el Mar Negro y arriba el Mar Caspio y el Mar y todo lo que es la zona del nororiente de Europa que se acerca hasta Ucrania y que puede abarcar también Lituania Eslovania y algunas otras naciones que están cerca pegadas a Rusia que se pueden poner o colocar dentro de la zona de la Anatolia o de Magog entonces los Magoguitas o las naciones que se van a venir contra Israel actualmente son todas musulmanas y los musulmanes se dividen en dos ramas en los sunnis y en los shittas el 90% del islam en el mundo son sunnis y el otro 10% aproximadamente son shittas como Irak por ejemplo es shita entonces hay una guerra entre ellos mismos entre los shittas y los sunnis pero vemos claramente que Magog lo vamos a explicar más claramente en todas las zonas geográficas es esa zona para que nos vayamos orientando Príncipe Soberano de Mesec y de Tubal Mesec y Tubal son zonas que se encuentran también cerca de Armenia de Turquía y de toda esa zona cercana entre Ucrania que interesante que Ucrania esté en medio de todo esto lo vamos a ver de una forma impresionante y formidable no es una coincidencia que Putin haya invadido Ucrania hace algunos años no es coincidencia los eslabones comienzan a cerrarse y las piezas del rompecabezas las podemos acomodar poco a poquito profetiza contra él y así ha dicho Jehová yo estoy contra ti oh Goj Príncipe Soberano de Mesec y de Tubal y te quebrantaré pondré garfios en tus quijadas te sacaría a ti a todo tu ejército caballos jinetes gran multitud de paveses escudos teniendo todos espadas y en el versículo 5 y 6 mucho ojo los que trajeron su Biblia un bravo para todos los que trajeron su Biblia puedes poner ahí en tu Biblia se nos dan los nombres específicos de las naciones un punto importante hace 2500 años Irán no aparecía en la Biblia con el nombre de Irán con el nombre de Persia hasta 1935 se le cambió el nombre a la República de Irán en el 79 la República Islámica de Irán en la Biblia encontramos Mesequitual que no tiene ninguna nación ese nombre todavía y algunos nombres que voy a mencionar muy bien como sabemos los estudiantes de la Biblia que estos nombres pertenecen por ejemplo como vamos a ver ahorita a Sudán Etiopía las naciones del norte de África Turquía como sabemos que son esas naciones por la ubicación geográfica entonces sabemos tenemos un mapa ya comenzamos a ver en la ubicación geográfica ah pues aquí estaba antes Irán aquí estaba Siria e Irak o la Babilonia toda la zona del Medio Oriente que fue formada hasta la Segunda Guerra Mundial en fin el mapa político geográfico del mundo se ha ido formando y las naciones han ido apareciendo como ejemplo desapareció se acuerdan Yugoslavia y se formó Montenegro Croacia y estas naciones modernas no existían ahí en el mapa antes era Yugoslavia que desapareció completamente y se formaron las naciones actualmente que se encuentran ahí entonces es la forma en la que nosotros sabemos qué naciones son tomen nota de estas naciones aparece en primer lugar Persia que es Irán Irán que ahorita es la nación protagonista número uno para fomentar y sostener el terrorismo Irán actualmente en el siglo XXI es la protagonista número uno en financiar sostener alimentar al terrorismo Irán formó a Hamas Irán formó a Hezbollah Irán formó Al Qaeda ISIS los UTIs de Yemen y la mayor parte de los talibanes en Afganistán que se están uniendo ya completamente a los grupos terroristas pero es Irán la nación que financia y sostiene todas estas cosas y es Irán la nación que ya antes de que entrara a Israel a perseguir a Hamas dentro de Gaza de la ciudad de Gaza de Estados Unidos le mandan 100 millones de dólares a Gaza que para medicinas y pamplinas disparates no es cierto era para el grupo de Hamas como puede Estados Unidos ser tan hipócrita bajo el gobierno que tiene actualmente de estar diciendo que apoya si apoyamos a Israel y hace 6 meses mandan que descongele Irán que saben que son la principal nación que ofrece el terrorismo más de 6 billones de dólares para que sigan construyendo la bomba atómica como puede haber una ambivalencia tan hipócrita en las naciones a quien le creemos entonces porque me han preguntado oye tú que Estados Unidos apoye apoye Israel si ante la gente y ahora que la corte internacional de justicia recibió una demanda de parte de Sudáfrica para acusar a Israel de genocidio pues Estados Unidos le está defendiendo y si se llegara a determinar en la corte internacional de justicia en la Haya en Europa que realmente cometió genocidio Israel en contra de los palestinos quien va que organismo va a ser el que implementa el castigo contra Israel porque Estados Unidos forma parte del consejo de seguridad de las Naciones Unidas y va a vetar el consejo pero al mismo tiempo sigue ayudando a Irán y sigue ayudando a Hamas oye ya decidete ¿no? dice Santiago capítulo 1 el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos esta es la locura actual que estamos viendo en el mundo en los gobernantes una cosa todos son guiados por dinero o por intereses políticos y si el interés político está por acá me rejunto con estos y si hay un pastel que el otro partido tiene me voy donde está el pastel oye pero si tú eres de este partido si pero yo yo no tengo ninguna firmeza ni convicción en mi partido yo quiero el money y si aquí está el pastel ahora nos vemos partido yo era de este partido pero me voy a otro porque aquí está el pastel y lo que quiero yo es pastel no me importa el público ni mi nación es el mundo que vivimos es un mundo de ambivalente un mundo que la gente ya no sabe que es bueno que es mal que hacer que no hacer según ahí va el río ahí voy si por acaso en la campana me voy con la campana pero nunca hay una firmeza una estabilidad emocional un control cognitivo de mis facultades para poder decir exactamente que estoy haciendo ahora todo es como va la borregada lo que dicen los medios de comunicación lo que dicen las redes sociales porque yo no sé ni en quien creo ni tampoco en quien voy a creer voy a creer en aquel que me salve la vida y voy a creer en aquel que pueda darme más dinero en mi vida también y así se maneja toda la política del mundo y así se maneja todas las instituciones intereses económicos y políticos todo se mueve a través de estas dos fuerzas magnéticas les podría yo llamar de intereses en la biblia Irán Persia Cusifud queremos saber quién es Cusifud para terminar tenemos que regresar a Génesis 10 en libro del Génesis capítulo 10 se encuentran la lista de todos los descendientes de Sem Cam y Jafet los tres hijos de Noé tú y yo descendemos tú y yo tú descendemos de Jafet o de Sem o de Cam toda la raza humana descendemos de tres hombres de los tres hijos de Noé en el libro capítulo 10 del Génesis no voy porque ya se está acabando el tiempo se describe la descendencia de cada uno de Jafet se formó Europa o los anglosajones todos los anglosajones todos los de tez blanca güeros ojos azules son Jafetitas los semitas son todos los que están en Medio Oriente en el Oriente y en el Asia Central tanto judíos árabes todos ellos son semitas los chinos son también semitas y los camitas de Cam son el continente africano entonces cuando vamos al libro del Génesis capítulo 10 versículo 2 encontramos que Cusifut descienden de Cam de donde se formó el continente africano y cuando tomamos un mapa podemos saber que Cusifut pertenecen a Sudán y Etiopía al norte de África que son las naciones más musulmanas actualmente Sudán se podría decir que es casi casi la capital del Islam en el mundo luego a continuación dice Gomer Gomer es Alemania los mismos rabinos judíos están de acuerdo que los gomeritas es Alemania Togarma es Turquía de los confines del norte y muchos pueblos contigo así que tenemos esta lista en la Biblia aparte de las otras naciones que se van a unir en esta alianza en contra de Israel y lo más sorprendente de esto es lo siguiente esta alianza entre Irán Siria Turquía etcétera etcétera nunca se había hecho antes de cinco años para atrás hasta el siglo 21 en que nos encontramos esta alianza de naciones comienza a conformarse sin todavía poder decir que Putin es un presunto líder o que podría ser el que encabeza esta aunque hay muchas cosas en contra de esto Putin acaba de reunirse con todos los líderes islámicos en Moscú para poder decirles que tenemos que unirse en África ya no le hacen caso a Estados Unidos Estados Unidos se está hundiendo los africanos necesitan una gallina son pollitos que necesitan protección ya se salieron de Estados Unidos Estados Unidos no los va a proteger ni Europa y todos están refugiando debajo de China o Rusia que se convierten en el oriente y que son las naciones que aparecen en la tercera guerra mundial no somos hijos de las tinieblas como lo acaban de escuchar somos hijos de la luz y mientras más pase el tiempo más claridad vamos a tener para que podamos vivir irreprensibles en santidad hasta la venida del Señor Jesucristo oremos te damos gracias Señor por tu palabra lámparas a nuestros pies lumbrera a nuestro camino gracias por habernos hecho renacer para una esperanza viva desde el día que oímos y creímos en la gracia de Dios en verdad de tu padre Jesús a causa de la esperanza que está guardada para nosotros en el cielo que somos guardados por tu poder mediante la fe para alcanzar una herencia incorruptible inaccesible reservada en los cielos a donde tu hijo Jesucristo fue hace dos mil años a preparar lugar para nosotros ven Señor Jesús te dice la iglesia una vez más ven a nosotros te esperamos pero te pedimos que mientras tú vengas nos uses para ganar las almas para dar testimonio de tu amor en la cruz a un mundo podrido un mundo desarticulado un mundo que está completamente al revés a lo malo le dicen bueno a lo bueno le dicen malo pero nosotros somos la luz la sal de la tierra para eso estamos todavía no te has muerto ni yo me he muerto porque precisamente nuestra misión no ha acabado aprovechemos esta vida tan corta que Dios nos ha dado para dar testimonio de su amor si tú no tienes a Cristo en esta mañana en tu corazón ni estás seguro de que si tú murieras hoy en la noche te irías al cielo con él yo te ruego por las misericordias de Dios arrepiéntete de tus pecados deja esa vida vana de placeres de intereses económicos de cosas morales inmorales que has vivido durante tu vida vuélvete a Dios y dile en esta mañana te pido perdón por mis pecados Señor creo que en esa cruz pagaste por ellos con tu sangre preciosa y te pido en este instante que entres a mi vida te recibo como mi Dios como mi Salvador y te doy las gracias por tan grande amor el perdón de mi vida y la vida eterna que tú me has dado a través de mi fe en lo que tú hiciste por mí en esa cruz en el nombre de Jesucristo Amén que tal me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el mundo continúe predicando el Evangelio y la gracia de Jesucristo podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones este año cumplimos 46 años de ministerio 46 años donde hemos predicado pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio la sana doctrina de Jesucristo nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores misioneros obras equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio hasta este momento quiero que ustedes estén enterados no tenemos una sola propiedad y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores le damos las gracias que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero porque creemos que hemos producido bastante bastante buen fruto para la gloria de Dios gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios que Dios les bendiga para que podamos de Dios en la predicación